qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio familia yo les digo una sola cosa familia que me oye en todas partes del mundo familia hermosa que me está escuchando en todo momento mi motivación es que te suscribas activa la campanita multiplica la información porque con ventana al mundo 24 horas la mejor opción siempre está al alcance de tomar yo les digo algo en las elecciones estas que está planificando el gobierno narco corrupto de narco las a través de un cne impuesto a la mala por un ente ilegal que no puede montarlo que es como el tcj ilegal del burro de miraflores es totalmente un fraude antonio ledesma que muchos lo conocen que están viendo las imágenes no lo ratifica de esta manera muy lógica la manera que lo dice y muy real dice como se explica que si del país han tenido que huir más de 6 millones de venezolanos ahora pretenden darse un parlamento con el doble de diputados que descaro que descaro de fraude con narcotiranía no hay elecciones libres con socialismo no hay elecciones libres con comunismo no hay elecciones libres con maduro no hay elecciones libres con diosdado no hay elecciones libres con michael moreno no hay elecciones libres con todo esta cúpula de sinvergüenzas descarados que sólo sabe ir en contra del pueblo que son una minoría tan tan grande para que me entiendan son una minoría tan grande y tan grandemente burra que creen que vamos a caer en esta falacia en esta mentira de un de unas nuevas elecciones que van a tener un protagonismo presuntamente en unos cuantos meses no vamos a llegar a las elecciones no vamos a llegar a estas elecciones no vamos a ver a este grupo divirtiéndose de la peor manera con el sufrimiento de los venezolanos no hay no hay el cne del régimen aumenta el número de parlamentarios de 167 a 277 que hay detrás de esta realidad el consejo nacional electoral acordó este martes 30 de junio aumentar a 277 número de diputados elegibles para la asamblea nacional y anunció que los venideros comicios parlamentarios se realizarán en diciembre del 2020 escúcheme bien no se van a realizar a esto era lo que se refería el señor antonio ledesma qué clase de fraude tan fraudulento valga la redundancia están tramando estos delincuentes y todos los esbirros que tiene maduro en declaraciones a medios de comunicación pertenecientes al régimen la nueva presidenta del cne indira alfonso designada ilegítimamente por el régimen de nicolás maduro informó que el poder electoral aprobó de forma unánime déjenme reír de forma de dedo de forma que quién sabe si el burro miraflores se levantó en la mañana pensando en ese número y dijo ahí vamos a meterlo de parlamentarios vamos a meterlos más ahí y la boa siguió las instrucciones de su capa paz esa es la realidad eso eso es lo que acontece con el cne que es dirigido por el mismo dios dado narcolás y toda su comitiva quieren montar al hijo de nicolás se imaginan eso si usted imagínense sólo una cosa si el papá no sirve para media nada bueno ni para media ni para un cuarto ni para 100 gramos ni para nada no sirve para absolutamente nada no nos queremos imaginar el tontazo este del hijo de narcolás que no sabe ni siquiera hablar ni pronunciar palabras correctamente de verdad que de lo último mi familia de ventana al mundo 24 todo esto se organiza con una sola finalidad de ir en contra de los venezolanos como decía en el vídeo anterior que te lo dejo en la descripción en relacionados el primero que se encuentra escúchenlo si no lo han oído es muy muy bueno mi familia que nos está escuchando en todas partes del mundo de verdad estamos en tiempos definitivos falta poco el mundo empezando hoy primero de julio nos muestra una nueva ventana a mil posibilidades y mil posibilidades y las vamos a vivir juntos como familia como hermanos venezolanos que somos un abrazo y hasta una próxima suscríbete activa la campanita multiplica la información y hasta una próxima la próxima la próxima la próxima la próxima CC por Antarctica Films Argentina